Mónica, entonces, ¿qué onda? Estoy hablando a Don Barra ahorita. A Don Barra. Alta pedo. Yo ahora voy a ver. Pero que venga por ahí porque no me la puedo enfocar así. A este más por acá vos o ella. Pues sí. Arreglan el ton de... ¿De qué? De la puta. De la puta. De la puta. De la puta. Ah, ¿qué dice? Pues, hey, por cierto que andamos ahora. Vamos a ver si mañana vamos a dejarle... Como mucha gente nos estuvo ahí comiéndonos comentarios. Dijéndole que nosotros prometíamos una cantidad y nos dábamos lo mismo. Pues le vamos a ir a dar más para que sigan hablando. Para que sigan hablando vamos a darle más. ¿Quién dijo miedo, pues? ¿Quién dijo miedo? Digo yo. Pues sí, Mónica. Pues sí. ¿Qué sentís que te pasa? ¿Qué dice la guía? ¿Qué sentís que tu padre? ¿Qué sentís que tu padre está enfermo ahorita? ¿Qué sentís que tu padre está enfermo? Para abajo. No haya barrabás, dice la maruca. Ahí está. Para abajo. ¿Quieres ver? Para abajo. Espera. ¿Quieres ver? ¿Cuándo fue la maruca? No, madre. ¿Cuándo? ¿Por qué no le hablabas que le iban a decir? ¿Ayer? Ayer. Ayer. Enfermo. Enfermo para abajo ayer. ¿Bastante? Enfermo para abajo. Enfermo para abajo. Enfermo. Quiero ver. Quiero ver, yo. Espera. Espera, espera. Mira. ¿Quiere? Enfermo para abajo. No, enfermo. Para acá. Enfermo. Enfermo para abajo. Enfermo para abajo. Ahí va. Me escuchas para abajo. Hasta la luna sale hablando ahí. Me quiere papi, le dice. ¿Dónde está Mónica? No, de tuyo. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? A saber. A ver las cuentas, pero yo soy la... ¿Mamá? ¿Te acuerdas el muchacho que le fue a manejar el dinero? Vaya, era el novio de la maluca. ¿El novio? ¿El novio? ¿El novio? Los tuyos, papá, mi espadrazo. ¡Mónica, por qué? ¡Mónica! Tú vas a ir, papá. ¡Mónica! 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 ¿Estamos riendo? ¡Vaya! 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 ¡Mónica! ¿Quién es? ¡Doctor! bien sabes mira ahora ya dos solitos estaban quietos ah como Lidia ah su sobrinito para ver su sobrinito Lidia la mandaron para la maja dos solitos usted ah celosa vos ella vos otra mujer ella ay pues que vos pues si hoy nos vamos a dar la misión de ir allá donde Don Barra ah de verdad pero nos vamos a ir ya si ya nos vamos a ir las cuatro son ya es tarde pues si Mónica porque la gente estuve diciendo que nosotros le quitamos de ese piso si no saben mejor no hablen porque si nos estuvieron comentando un montón de la voz si pero acá hay un libro de expresión verdad si pero vamos a dejarle mas ahi esta la Mabel la Mabel por que? a ver 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 ya hablo ¿Cómo te dice? Quiero ver, ¿no te dice ella? Es la otra, la otra, la Nancy. Ah, la papor, si, sí, va. ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¿Y la fariseña? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey, pues sí, ya volviendo al tema de Don Barrabo! Pues sí, no, este... A ver qué es lo que tiene, ¿no? Le mandó una carita bonada. Le habíamos, este... Le habíamos prometido 100 dólares más, pero... ¿Qué brava? Nos sacamos del cajero, tuvimos que agarrar 20 y para verlas, pero ahora le vamos a reponer 20 y 40 más, entonces. Pero ahí estuve diciendo que como que no podías pagar con tarjeta y que no sé qué... Y la neta es que... ¿Ves? ¿Ves? Eh... Aquí en el Salvador han cambiado mucho, bastante las cosas. No, ¿eh? ¿Así? Que ahora tenés que dar el bus y dar la tarjeta... Pero es que igual, por lo menos les dije yo. ¿Qué andas? ¿De quién? ¡Esta la cibia! 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 Bueno, entonces muchas... ¡Arrabás! Vamos a ir a Don Barra. ¡Vamos a la cibia! ¡Ah! ¡A ti, te lo voy a ir! ¡Sábaros! No, pero espérate, pues vamos a terminarlo bien, ¿vamos? Como tu padrastro crees, decime que sentir que esté así de mal. No, mira, la verdad que... Espérate, eso del romance de la Maruca con Don Barra, yo no me daba cuenta de eso. ¿Y te acuerdas cómo te besaban? Hasta después fue que yo me di cuenta de eso que... ¿Pero cómo te diste cuenta vos? ¿Cómo te diste cuenta? Porque Mickey supuestamente dijo que un día que fuimos a cocinar allá a la Kerala, cuando íbamos con Jonathan, dice de que mandaron a Don Barra a traer a no sé qué, dice, y la Maruca se vino detrás de él, y los vino allá ahí en el monte, y dice, ¿Pero vas a besar? ¿Besándose nomás? Ah, besándose. ¡Chivisqueando! ¡Mañale! ¡Vaya! ¿Pues sí? Pues sí, besándose, acariciándose. ¡Ah, sí me di cuenta! ¿Te gusta? ¿Te adoraste? ¿Por qué te adoraste? ¡Hondo! ¡Ay, héroe! Y este, lo peor de la Pancana. ¿Ah? ¿Y frontera de la Maruca si es fuerte de eso? Y yo este, no, se va a enojar. Y yo este, no. Y pues como chelada, como tío, trabajamos casi cinco años en el 4K y... No, que peña. ¡Es rica! Y mal la onda que, que ya esté así, babón. Porque son del mismo barrio, pues... Bueno, que él te ha visto crecer a vos desde pequeña. Para abajo, el bosque. Y aquí, el poquito. Muerta un poquito para que se muera de... Pero que sí está bien, está bien flaco, don Barra, babón. Demasiado, porque él no era así. Bueno, yo que lo conocía así en persona también. No, pero dejo, no. Y cuando íbamos donde la niña Elena, creo que así se llama, ¿o? ¿La que vende pupusa? Ella. ¿Te acuerdas cuando la miraba bien gorda y bien macizo? Pero hoy, nada de eso. ¿Más de qué? Ni modo. Así es la vida. Vamos a desear entonces. Vamos a ir ya. Y vamos a ir a pasar a hacer eso. Hay que... Y vamos a regresar. A un próximo que le hagamos una barra. Vámonos, pues. No, la carabás. Vamos. ¿Qué tarde es el peso? No, la carabás. Gracias.